Automobile Barcelona se encuentra estos días impulsando al sector de la automoción y se posiciona como el salón europeo con más marcas de los celebrados hasta el momento. Un evento completamente presencial que se ha tenido que adaptar en su formato y dimensiones al contexto actual de pandemia. Se trata de una de las citas de referencia del motor en nuestro país y en el viejo continente que cuenta con más de 100 años de historia. Desde el pasado 30 de septiembre y hasta el 10 de octubre todos los amantes del motor podrán disfrutar de todas las novedades que ofrecen 23 firmas, muchas de ellas presentando en exclusiva nuevos modelos a nivel mundial. Los visitantes de la Automobile Barcelona tienen estos días la oportunidad de experimentar las últimas tecnologías aplicadas en la automoción y ponerse al volante de los últimos modelos presentados por las marcas presentes. Los tradicionales bosses ubicados en las avenida Reina María Cristina y Rius y Taulet ponen a disposición de los aficionados las gamas actuales de vehículos, incluidos los eléctricos, híbridos e híbridos enchufables con el objetivo de que los asistentes puedan descubrir sus prestaciones. Tras el anuncio por parte de la Comisión Europea del fin de la venta de coches con motores de combustión para 2035, los sistemas de propulsión alternativa son los grandes protagonistas de este monográfico. El impulso a estas nuevas motorizaciones queda reflejado en el listado de primicias, donde casi todos los vehículos equipan motores electrificados. Es el caso de Renault, Dacia o Lexus que en la cita barcelonesa ponen de largo a su Megane Tech Electric, a su nuevo Jogger y al recién salido del horno NX400H+. Bienvenidos todos a este salón del automóvil de Barcelona, un salón en el que Renault y Dacia van a ser protagonistas. ¿Y protagonistas por qué? Primero porque el coche que tengo detrás de mí es la primicia que tenemos en España, es la primera vez que se ve en España este vehículo después de haber pasado ya por el salón de Múnich, por lo tanto después de Múnich España va a ser territorio privilegiado para darlo a conocer al público y en este sentido el Megane y Tech 100% eléctrico estoy convencido de que se va a convertir en la estrella de esta edición del salón del automóvil de Barcelona. Es un vehículo que es una mezcla en diseño entre Sub, Coupé pero también el Berlina, un espacio interior enorme gracias a su plataforma CMF EV, que es una plataforma 100% dedicada a los vehículos eléctricos y que por lo tanto ha logrado reducir el vano motor al mínimo para dedicarle el espacio interior a los pasajeros, con lo cual estamos ante un vehículo del segmento C, estamos hablando de un poquito más de 4 metros 20, que permite tener un espacio interior como Berlina de otros segmentos superiores y además dos elementos claves para mí que son el dinamismo, el comportamiento en carretera, 470 kilómetros de autonomía, unas baterías muy muy finas que están en la base y que permiten que se agarre al suelo y una conectividad al más alto nivel, una conectividad que está basada en el sistema Google Automotive que permite tener una pantalla de 24 pulgadas y que tendrá como elementos integrantes el Google Maps, el Google Assistant y el Google Play. Estos elementos solamente se pueden encontrar hoy en vehículos de alta gama que nosotros llevamos a democratizar en nuestro vehículo estrella de este salón. Y más allá de todo esto hemos querido mostrar en este stand todo lo que es el proceso eléctrico y electrificado del grupo Renault a nivel global y lo que esperamos es que los visitantes sepan apreciar el esfuerzo que está haciendo Renault en este sentido. Invito a acudir al stand Dacia en automovil 2021 con nuestro gran protagonista, el nuevo Dacia Jogger y también el resto de nuestra renovada gama como son Sandero, Duster y el 100% eléctrico Spring. Nuevo Dacia Jogger es nuestro nuevo vehículo familiar de 7 plazas, un vehículo con distintas motorizaciones, tenemos el 110 caballos gasolina, también el 1.0 Bifuel GLP y tendremos en 2023 la hibridación que llega a Dacia para convertirlo en el vehículo híbrido de 7 plazas más asequible del mercado. Es un vehículo familiar con distintas configuraciones hasta 64 con 4,95 metros de largo. Estamos aquí en el salón del automóvil porque traemos dos novedades, por un lado la berlina media de Lexus, el nuevo S que se ha renovado recientemente e igualmente la nueva generación de NX que contamos aquí. Es la primera vez que se va a ver a nivel mundial por parte de los clientes y en esta nueva generación de NX no sólo contamos con la tecnología híbrida sino que además añadimos la tecnología de híbrido enchufable. Es un salto total para la marca y creemos que bueno pues va a tener mucho éxito entre entre los clientes.